135 Este va Ya Este va en vital Todo el pecho Madre mía Este arma es muy Ahí voy Cuántos somos Cuatro Cuatro con un poli 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 Si no, pues dale así. No juego a nada. Pues por mí, dale lo que quieras, pero si perdemos... Si perdemos, ¿qué? Decime, ¿qué decimos? ¿Perdemos qué? Dale, decime, si piden la cara. Mira, está otro. Mayor 060. Pero, güey. ¡Qué pedo! ¡Se garró un pedo! ¡La caerse, güey! ¡Me he metido en la, güey! ¡Ah, güey! ¿Le mató de dos tiros? ¿Qué? ¿Está bailando? ¿O no está bailando? ¿No? ¿Bajó, güey? ¿Cómo salieron? ¿Tienes que estar con suena cerca? Quietos. Sí, yo sé, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Entonces, la otra semana. ¡Date quieto! ¡Te da buen el pecho! ¡No, pues ya! ¡No, pues ya, dale! ¡Son dos tiros! ¡Realmente dos tiros! ¡Estos son los duros! ¿Cómo debe ser para Smirkel? ¡Berry Jane! ¡Berry Jane, no esquives mis balas! ¡Berry Jane, no esquives mis balas! ¡Berry Jane! ¡Berry Jane! ¡Berry Jane, quieta! ¡Berry Jane, quieta! ¿Qué? ¿Qué? ¡No se! ¡Ya! ¡Oh, vaya headshot! ¿No se oíste? ¿O le viene a uno ya? ¡Venga! 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 Es que es computadora con el mando tiene accesibilidad muy alta. ¡Venga! 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 ¡Ah, bueno! ¿Por qué? ¿Por qué se van a huir? ¡No sé! ¡Venga! ¡Venga! Ayer estamos jugando y tu viste que tu teniste el party de DMNT del Empyro Habia uno que se llama Rock Crazy que son los millos de ellos y tenian el rango ese de bronce y le decían piedritas, roquitas Nah pero el chamaco empezaba de jugar el tron diciendo Yo no me veo a esa gente Son unos para esos que eran los mejores del mundo Y en verdad son la misma El que mas se crea es el capitán algo asi El lempira es el capitán ese, el lempira no es asi tanto como el lodo Es el capitán algo asi Si ese es el que se cree mucho Hola, 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 hola ¿Por qué te fuiste wey coño? Perdón, perdón, es que me vino una verga Y bueno, me fui haciendo una verga, perdón Bueno, wey coño, wey coño ¡Bueno, machi verga! Y se salio un vato, pero no se quien sea Empieza el alcohol Pero que no sea malo Déjalo así Déjalo así No déjalo así Eh, gracias al inglés no, panda, no sé Tú, Rey, tuviste uno que se llama la pinga asesina No Es un amigo mío ahí Que el tipo de... es puertorriqueño El tipo está volado Mira, ese tipo puso de foto hacia atrás Una partida que se sacó 11-1 No le quiero ver que... Si yo pongo la mía se cae para atrás Si es malo no lo impite Ayúdate No, no, no No, no lo impite Rey, pero eso especialista La mujer esa de atacar no hace casi nada Ajá, por eso Por lo menos para que Ustedes equilibren, que pongan el arma Que sea buena el arma Hubiera un puesto mejor, mera La mujer que hackeara las cámaras Que la pusiera del equipo de ellos Y la mujer de defender Que pusiera Que quitara como la luz por 10 o 20 segundos Y el hombre si estuviera cerca de ella Le quitaría un poco la visión a ella también Algo así No, no, no puede ser el tipo de atacar Tiene que ser de defender Porque van El hombre, ahora la otra El hombre ataque y la mujer El hombre ataque y la mujer defiende Ponga un tipo de eso cubano Pon machete y ya Atrás del bistec No, no es como la vaca A ver alguna vaca Vamos a abajo de todos A esta canterona No hay todos en el centro de la regla No, no hay un saludo Ahí se va a conocer en la nueva persona Eh, esta es la niña La precha es la de la precha Es el sábado Para la que tiene sis el pan Ya está jugando Pero que es que se ha jugado a la precha A la precha es el sábado es mañana el otro el otro el otro bien el otro sábado es el que el palo de season pass y la otra semana más arriba todavía es para los que no tengan si son pasos yo no es la otra es la otra semana para los que tengan si son pasos que el rey fortifica arriba aquí menos yo le voy a hacer el truco de romperle las cargas sí el viernes hoy está al lado niño es para qué poner al hambre cánese ahora que es la boca cánese la boca como una pinga cánese la boca hacer es dejen de hacer ruido que necesito escuchar venga le rompí la carga venga otro tachero jodido no, no mala jugo ahí no venga se la tumbé o que buena es que todos están arriba es que por acá acá por aquí es que hay 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 ya por aquí nadie puede pasar tiene que venir para arriba es que hay es que hay es que no puede pagar a los dos es que no está suena es que no es es que hay es que hay en qué parte no para abajo pero abajado arriba hay como fue el niño para abajo vaya que te di ya sabe dame no le puede en la verga vamos a jugar al carpintero vamos a jugar al carpintero eh Luis no me llame a solos shhh agachó el calcón a ver si hay alguien vente a ir a por ahí llégale vamos a jugar al carpintero eh ya ya checaste por ahí eh por ahí van a entrar por las escaleras mira ahí mira ahí mira ahí mira ahí mira ahí la escalera ay hay digamos vamos a ver es parsecu oye avístate full sin va a entrar 4000 avístate full sin es perrito bueno para ahí voy a parahí sos un rejápiter ¡Ey! ¡Pulti! ¡Aila! ¡Pulti! 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 Comanda Luis ¡Muy guay la Luis! ¡Ay! ¡Lala! Comanda Luis Ahí que le bajaste los pantalones para mamártela No No ¡Ey James! ¡Pulti! ¡A ver! ¡Ey! ¿Quién quiere Luis? ¡Dámolo! ¡Pernudo! 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 ¡Pernudo que tengo tratado! ¡No! Lo que te dijeron ¡Ya no! ¡Ya no! El hígado de puerco El hígado de puerco El hígado de puerco Mon casino El hígado de puerco Ojo Quiero utilizar leste the El hígado de puerco torpe lo primero Puerco Después de sacarlo En plou Toda Aguanta, déjame aviento Twitch Aguanta, aguanta, aguanta No, no No Rey, no, no Rey, no Buena Quédate ahí, quédate escondido, voy a ponerlo Dime si lo voy a poner No hombre, no hay nadie, no hay nadie Aguanta, déjame que tú vas con nosotros, ya, ya tiene No hay nadie, no hay nadie No hay nadie Aguanta, agua por arriba Aguanta, que no lo voy a poner Si papá, espérate, espérate Bueno Ahí avienten carrillos Está en el piso Está en el piso Está ahí adentro No hay nadie Ah, chingado No hay más 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 Gracias pasión Gracias a la gente Que pasión Te mamaste No tumbe, no tumbe por favor Venga a rígame No tumbe, no tumbe Le estoy dando en la cabeza Y ese tipo no se muere Derecha, rey, derecha Rey, derecha Derecha está, rey, está en la derecha Sí, está por ahí Derecha Jagger está, apúrate, juégatela Jagger está en la derecha Pero ayuda, mira ahí Ayuda No, chamaco Mira, te ayudaba y lo mataba O tú no ves que te estaba velando Eh, facho, ya, güey Eh, facho, no hablas de ustedes Yo no sabía Yo pensaba que estaba como bajando ¿Me entiendes? Como en las escaleras de abajo Si Por favor eso que no me los paredes de ellos por ahí Y es muy difícil Me va a parar alguien cuando yo te empiece ahí Parándome de un lado Ah, hubiera un agarrado en el final No, no, no Hay que ser muy pro Para hacer eso Ah, yo no lo he visto ahora Porque no lo he visto O sea, yo soy pro ¿No? No Oye, chamaco ¿Cómo es que me comparte? ¿Qué? 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 ¿Qué pedo qué? ¿Qué pedo qué? ¿Qué pedo qué? Rey, soy el celo del muté No, no tiene gritaría No, no tiene gritaría Oye, dice ahora que te desmutea Dice que está en la cocina De su abuela Ya hay que cerrar, hay que cerrar Vamos, pido, me están dando Ey, ya están peloteando, wey Chim Ey, fashion, por la chida Te van a matar por ahí ¿Dónde está algo? Está hasta el fondo Está hasta el fondo ¿Cómo está el fondo? Hasta el fondo, hasta el fondo Bolo Bolo, no, miro Aguanta Ya no hay nadie Pero una bambina Ah, ya no pongo el miedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesito ir para poner una barraquada aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Por ahí Necesito que me cubra por acá Por acá Necesito que me cubra las vacaciones por tu electric no para, para, no puedo, no puedo está por ahí, si no puedo el guardia que baja el guardia que baja no lo vio el blanco, el hilo para la escalera boludo y volo esta servita, ahi esta que buena wey no pasa nada maravill demotealo a quien? a lo, a esta gente hola babies no que da a termita, a luiz no, que da te lo regalo puta madre wey ching ahora intercambiamos monos y nos vamos ahi vamos este yo oye eso, esta pasando ahi el huracan Matthew por ahi por su casa el mio ya paso el huracan ya paso al contra que rabio te mataron el drone quien sabe wey viste eso no tienen punteria jajaja 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 Pero tengo Twitch No, el tipo iba a comer tronto contento pa' allá Rompame aquí Rompame la silla, cojones Yo me voy aquí porque aquí va a ser un detenimiento cabrón Venga, ya me rompieron una Twitch Soy, necesito que me proteja, que me rompa aquello al fondo ¿Quién me rompa aquello? Soy, ¿por qué? Soy, te protejo aquí Rompe, te protejo aquí No te preocupes, yo te estoy protegiendo esto Esto ya lo vi No, no, no No, ven pa'ka, ven pa'ka Mi hijo, dale, 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 dale Asi vale, asi vale Oye, me dejaste más tocao No, me mata' Pues fue sin querer, porque te iba a matar, el tipo tres día hecho orgón ¿Ya se? Pero, ya lo sé, sabes lo que hizo para destruir Jajaja ¿Qué? 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 No, pero te he matado No, te he matado No, te he matado Te he matado El te he matado a que el mas rapido No me aguanto a que el mas rapido Me va a llegar a un cusiasma Si a un comedor me van a lequilar El culo igual No, te quería matar a Drede A mi me dijo no me sabes que el va a matar a Drede No, que cosa Si no brother Me ha ganado el de tu mano No vamos a este Ah, esta bueno, esta bueno Ok No, no, no Este tipo no Pon de madera, pon de madera Pon aquí de madera También me vas a decir que vas donde el patio Si es ramai, no Entrar por aquí hay que subir escaleras Si sabe Oye Oye, cierran esta puerta de aquí Oigan Cierran la ventana que esta atras mio Cierran la ventana que esta atras mio Eso, mira Eso, mira Eso, mira Eso, mira Ya vieron ahí O fuiste tu, Manuel No espero, ahí no hay nadie Le di a alguien pero Hay uno Hay uno afuera que esta super tocadisimo Dale, dale, dale Dale, dale Dale, hay uno aquí ¿Donde? Dale 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 Dale, ven, entra, entra Buena 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 No me No estoy bien, está bien Esta la ganamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Rey, ven, Rey Rey, ven acá dime si hay alguien aquí Sí, sal de afuera, sal de afuera Ven afuera Rey Ven afuera ¿Cómo ese tipo me mató? Si le... No, el tipo ese esta super tocado No, pero Rey, si vas por donde estoy yo, lo mata No, abrazo Bueno No, mira, mira, está super tocado Estás menos como 5 de vida Rompe ahí, mira, rompe ahí No, no Cargado Tiene la Fuse, no Es Fuse No es H Es H Venga, que alguien vaya donde está Rey por la espalda Que lo ayuden A quien, a quien A Rey, el facho Vete por ahí, vete por ahí, tú Castle, Castle, míralo ahí, Castle El frío está no de vida Míralo ahí Venga, por gracioso Rey, Rey, sube, sube Que tú viste donde están todas las ventanas grandes Ahí hay uno, que es Capitawa Ahí mira, al frente Ey, ey, para, escuche Ellos quieren entrar Ustedes no Explota Buenas Rey No, el Fuse no te preocupes El Fuse dale 2 balas que se muere ¿Oíste? El Fuse está, el Fuse está como a 10 y algo de vida Lo toca y se muere Ataco Vete para arriba ¡Míralo ahí! ¡Dispárale! Ve que está van a ver vida Nada más le dio 2 balas Rey, nada más le dio unas 2 balas Deja, de un poco más le dio Mira, debe para arriba Este es el punto de vista Luego lo que le meto